¿Qué? ¿Porque cómo las voy a preparar? Con mucho cuidado de que no se queden ahí los pipos, que luego se te hace aquí bola y no te lo tragan ni con lubricante para coches. ¿Verdad? No, no, ese detalle estará preparándose para sus campanadas en Antena 3. Ah, con Josie, pues podemos... Cada vez más cerca, las extremis siguen rondando el bote millonario de Boom. Fijaos qué poquito les falta para llevarse 1.185.000 euros. Estamos... Luego veremos si tuvieron tiempo para responder o tuvieron que atender a Juan Rabonet de una crisis nerviosa. No, estoy ahí. Pobre Esperanza que te quiste llevada. O sea, yo creo que si ayer en vez de estar en el pleno de ayuntamiento hubiera estado en el jura de Eurovisión, ella dice yo voto Japón. Oye, pero muy mal el albitro. No le tenía que haber sacado tarjeta amarilla, le tenía que haber sacado una estampita de la Virgen del Carmen. Esto lo digo yo como rayista y como aficionada al fútbol así en general. Así tendríamos que ser todos. No sé qué opinarán sus padres, pero yo me quiero pedir un Adrián para Reyes. Pero bueno, ¿eh? ¿Tú te quieres pedir un Adrián? Ahora esta niña... Empieza a saber lo que puede pasar. Tranqui, porque desde que comenzaron las extremis ya han ganado 341.500 euros y tienen acumulado un bote agarraos a las sillas de 1.185.000 euros. Y ayer se volvieron a quedar a una respuesta de llevárselo y ya van así seis veces. A mí también me atablarían hasta las pestañas. Y es que ellas, pues nada, tan tranquilas. Seguimos con los concursos y con esta racha de premio porque últimamente dan más dinero los concursos que la lotería. Especial abuelas y nietas en la ruleta de la suerte. Una abuela, doña Julia, de 70 años, participa con su nieta Claudia. Qué atención, porque de una sola atacada... Conmigo ya sabes que todo puede pasar. Todo puede pasar. No podemos comer seis y seis. Venga, pero... Además, nosotros aquí hablamos mucho de otros programas de televisión, repasamos otros programas, pero también los demás han hablado de nosotros. Y por raro que parezca, a veces hasta hablan bien. ¿Cómo? Mira. Qué gracioso el pelo fiesta este. Le quiero porque falle caro, pero poco más. Por lo menos yo me atrevo a cantar. Que van a empezar Fran y va a adivinar Irene. O sea, tú te pones aquí. El tiempo se nos acaba en este último zapeando normal del año. Porque el último zapeando de verdad del año lo hacemos mañana por la noche a las nueve y media. Arrancaremos zapeando al 2017. Muchas sorpresas. Una conexión con Cristina a ver qué nos enseña. Si el vestido... A ver que me deja enseñar Josie, que también es que Josie está ahí. Madre mía, madre mía. Bueno, conectaremos contigo. Y veamos lo que veamos. Lo que está claro es que tú con Chicote en Antena 3, campanadas. Cuando acabe zapeando al 2017, Irene y yo...